100% yo te quiero más No te amas como yo No te amas como yo No te quieres como yo Te quiero porque ya no te amas como yo No quiero vivir a mirar otras manos Pintando a tu piel Dejala atrás y lo dejes que abrigo Nuestro querer Aunque te veces son cosas Que a otro le dijo ayer Solo es una mentirosa y yo Vestido de traje Mi curia salvaje Como que Si yo No sonamos en la razón para el amor de hoy Adiós Yo tengo las herritas para amanecer Llegó la fiesta A tu boquita Toda la noche Lo rico en línea Vamos a ir dando Te lo grita Que la madera Se apicaíta Y ta-ta-ta Tu mamorita Mi curia 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 de tu boquita a dos mil cientos bocados, un tiente rico pastel fueron tus pupilas tu cuerpo destina que quina Joder Get on down Because I love you too much, baby Can't you see What you're doing to me When you don't believe On what I'm saying We can't go on Together With suspicious lies And we can't Build our dreams on Suspicious lies So I'm an old friend I know Can't stop by and say hello And I want you Oh, you're close to me You're my world You're my beauty girl Chipsy With all that's around the ring With all that's around the ring You gotta be tonight ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!